Bofé, tres mil ochocientos pesos. Yuca florescente, dos mil pesos. Langosta, langosta. Chunchurria, tres mil pesos. Cebada nacional, mil quinientos pesos. Sostener esta barriga no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Masticar. Aceptar a más caspetes y fritangueras de las que imaginas.